H-E-S-A-T-O-M-V-E H-E-S-A-T-O-M-V-E Tengo situaciones que provocan este estilo Y es que el sentimiento lo traigo bien al hilo Son como dos nombres que los une una y A tus comentarios este grupo dice juega Todo con cuerda, nos giramos pa' la izquierda Y es que el que lo quiere se embarra entre la mierda Yo te observo, fantoche no te alcanzo Salen las verdades con furia de mi brazo Alcanzo, no mereces un aplauso Tengo sed y la letra va con sorbo, absorbo Comentario, crítica, gangastas Va que va que tú que no, tú no lo espantas Hecatombe, ritual, dejo ser mi ser de ángel Tan clavado como la pluma al papel ¿Cómo? Cuela, perro, cuela Que tus actos quedan como secuelas Atrapados en mis muelas Esta noche se quiere pintar de gema Armar de flamas crema Marchan en contra de mi hambre Hecatombe, hacha, bumeram, que descabecha Al estar con esta costumbre y hambre O con ellas que se enganchan a manchar la sábana Cercana la noche nos cuenta Cuanto delira por los fraudes Yo me encuentro construyendo los ataúdes Pa'l que deambule aunque se escuden Que en ese tapule En su lecho la carrillo con trastornos mentales Comiendo gestos en cesto de instrumentales Fluye el contexto de la calle Malévola, terrícolas, agarrados de rocolas Prefiero a solas Con la parla al aire que desenvainen Que haremos la roña El baile marcado con magia Debatiendo la masa Venganza, ya ver qué pasa Traspasando en gome los colores Cortos circuitos en el cerebro Enebro el listón de cada jornada Tenemos el yin, el yang de la jugada Baladas a cualquier edad Bailaban en una zona neuronal Siento que me aterrizan a fosa Con cosas mejor que arranquen mis plosas Portando la voz Siento desatar los clavos Y levantar el rabo Siempre termino en este estado Uno, dos, tres, cuatro Situaciones, sentimiento, hecatombe, furia Ven a volar con nosotros De estos nunca dudes En la tierra habrá catarsis Miremos desde las nubes Profecías eran historia Que el mundo arda Nada armonial Pues no existe ser cordial Paraje de la tierra asesina Calumnias al micro Poniendo nitros Siempre listos para maniobrar Sé que puedo vivir sufriendo todos mis días Represento gangastas Euforía que no podrías Callar Escucha y verás como se le da la forma al barro Conscientizo y pienso Hundido entre humo de un cigarro Clavo mis colmillos al papel y me la sobo Soy algo así Como un payaso loco Está flotando mi globo Esta noche es triste Le damos vida a la muerte Aléjate de aquí ¿Por qué me insistes? Si escribo crudo Recuerdo haber rajado el brazo No temas si huele a sangre Estoy dando otro paso Ya que Somos el aspecto que desquicia V.A.N. Saben de lo que se trata En el micro te asfixian Ni por hablar ni por decir En esto no vine a fingir Representamos al sol si se trata del mundo freír Aléjame de aquí tu aliento rapper Soy el polo norte nublando todos tus cráteres Descárate Muestra tus ases que el hecatombe te rompe Con métricas que te matarán en combates Anda presta el micro y no te oprimas Que somos gangastas en llamaradas de hip hop que asesinan Pensar en algo rápido Tsunamis en el plástico Hecatombe viene drástico Después de esto que no quede duda Y en los mástico Será un buen viaje y será algo mágico Va a ser así Del más grande hasta el más chico Y yo voy pa' delante como flecha Desde el arco y combato tu actitud Con fuerte actitud Pensar en eso hasta estar en ataúd No me adelanto, mejor salud Pues renglones son los rieles que transitan Estás detrás Tú vas delante o vas detrás Aquí no hay fuego Lo que aseguro que sí hay Son demasiados huevos Y que hablen de mí Que hablen de ti Lo que les plazca Somos gangastas Te ves bien menso Creyéndote listo Brindo con pisto tu grito Si por cagarte en Jesús Cristo Ya se llegó el momento verbal Se acercó ya el terregal Se abrió la tierra El cielo es rojo Y el mar está aquí El agua hierve Y tus padres flotan Despierta idiota Que es una pesadilla Por antes de dormir Escuchar las notas Uno, dos, tres, cuatro Situaciones, sentimiento Hecatombe, furia Ven a volar con nosotros Estos nunca dudes En la tierra habrá catarsis Miremos desde las nubes Profecías eran historia Que el mundo arda Nada armonial Pues no existe ser cordial Paraje de la tierra Asesina calumnias al micro Poniendo nitros Siempre listos para maniobrar El amor de la tierra Especemos Hecatombe Ven a volar con nosotros Agradecemos Que el mundo armonial Especemos Que el mundo armonial No existe si no existe No existe si no existe O sea Que el mundo armonial No existe si no existe Especemos